Superhéroe y Podium Podcast presentan Bután, Mayo, Luna Llena Bienvenidos al Miedo del Tigre Un impresionante templo budista construido en la cima de un volcán extinto Aquí se lleva a cabo el Besak, la máxima celebración del budismo Fieles al Gran Buda festejan su iluminación y sus enseñanzas La naturaleza de la muerte, el sufrimiento y el deseo, el karma y el renacimiento Y en este lugar sagrado, en el mes más caluroso del año Una escalofriante onda gélida se percibe ¡No! ¡Cuidado! Tenemos a los rehenes, ¿qué procede? El mensaje debe ser claro, elimírenlos No le hagan nada a nuestro líder Toma esta cámara A ver, todos sonríen para la selfie A la de tres tomas la foto Una, dos... ¡No! ¡Venga, Gustavo! ¡Venga, malditos calvos del infierno! Y el Vaticano no ha desmentido aún la noticia sobre la desaparición del Papa Así es risco y también crece la incertidumbre sobre la ubicación del Maestro Zen Recuerdas de aquel que fuera postulado al Nobel de la Paz Sombras del pasado han retornado quebrando la fe de la humanidad Son tiempos de oscuridad Mañana siguiente, Selva Tropical del Borneo, Indonesia Abdul, ¿ves algún cuartel en el Jardín del Edén? Cuidado, Tarantura Uno El objetivo tiene poderes metamísticos concedidos por una deidad local Gracias por la advertencia, jefe Pero no me creo esos cuentos de brujas y superhéroes Muy bien Tengo contacto visual con tu hombre, diosa Este es el llamado Vuelven las aventuras del primer superhéroe de México en su elemento original Audio Esta vez una poderosa organización criminal se ha infiltrado en medios electrónicos, bancos y en los parlamentos del G8 ¿Es acaso un nuevo orden mundial establecido por la araña negra? ¡Es imposible! Martin Locker murió hace décadas No, nunca se atacó al nido Las creas de la araña negra se reprodujeron sin control por todo el orden ¡Palimán! Si existes, manifiéstate, cobarde México y el mundo son tan aburridos sin ti Tanta maldad en nuestra era ha perturbado el reposo del más increíble justiciero de todos los tiempos La humanidad me necesita de nuevo Estoy listo para continuar Calimán El despertar Serenidad y paciencia La primera super saga De la nueva era Muy pronto en radio Y plataformas digitales La espera terminó La primera super saga